Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mini curso de Affinity Designer. Y hoy vamos a ver la creación de documento. ¿Listo? ¡Vamos! Bueno chicos, estamos aquí en nuestro Affinity Designer y vamos a crear un documento. Vamos a ir a la opción que se encuentra en la parte superior derecha que tiene un símbolo de más, que es este de acá. Este nos va a llevar a una pantalla donde tenemos varias formas de crear nuestro documento. La principal, que es un documento nuevo, seleccionamos y nos van a aparecer los parámetros que queremos en nuestro proyecto. El primero es el tipo. Aquí selecciona el objetivo o el formato de entrega de nuestro proyecto. Aquí nos va a abrir varias opciones que tiene Affinity Designer. Como por ejemplo, si lo queremos para imprimir, imprimir listo para prensa. pueden trabajar con tamaños de impresión específicos de foto, resoluciones de pantallas específicas para web y con la opción dispositivos diseñada para especificaciones de documentos de iPad, iPhone, así como seleccionar ajustes preestablecidos de documentos nuevos o existentes. Como ven, cada vez que cambio la opción, en la parte de abajo, las opciones que aparecen aquí abajo van cambiando de acuerdo a nuestra selección. Por ejemplo, aquí van a aparecer tipos de tamaño de hojas para imprimir. Si ya son fotos, webcam, cada uno tiene sus diferentes formatos. Dispositivos, aquí hay varios dispositivos, la cual nos ofrece tamaños de acuerdo a la selección anterior. Seguimos con las unidades de documento. Aquí nos va a mostrar las dimensiones que vamos a tener, ya sea si colocamos alguna regla, si queremos modificar el tamaño, lo queremos en píxeles, puntos, pulgadas, si lo queremos en unidades de medidas físicas. A continuación tenemos lo que son el formato de color y tenemos todas estas opciones. Y abajo tenemos el perfil de color, que establece la gama de color para el formato del color previamente seleccionado. Continuamos con las dimensiones que vamos a querer en nuestro documento. Tenemos la anchura. Aquí podemos seleccionar en píxeles 19-20. Recuerden que la medida depende de lo que hayamos seleccionado en esta opción. La altura, 10-80. La siguiente establece la resolución del documento. Vamos a aumentarlo. Seguimos con la orientación. Aquí tocamos el ícono vertical o horizontal para presentar el documento en la orientación que deseamos. Abajo tenemos la opción de fondo transparente. Si lo seleccionamos, este establecerá el fondo de página como transparente. Y aquí en crear mesa de trabajo, configura el documento como una mesa de trabajo individual que se coloca automáticamente. Por último, aquí tenemos una opción, es este. Y yo puedo crear un ajuste preestablecido. Entonces vamos a crear estas configuraciones como ajustes preestablecidos. Aquí le podemos poner un nombre. Vamos a decirle ejemplo. Aceptar. Y ya lo tenemos guardado. Para seleccionarlo, aquí en estas opciones no seleccionamos imprimir, foto, dispositivo, sino que nos vamos directamente a ajustes preestablecidos. Y aquí nos va a aparecer todos los que tengamos guardados. Vamos a seleccionar ejemplo, que es el que acabamos de guardar. Y le decimos aceptar o cancelar. Vamos a decirle aceptar. Y aquí tenemos nuestro documento con las medidas que acabamos de ingresar. Vamos a ver otra forma de crear un documento. Y esta es a partir del portapapeles. Nos permite iniciar un nuevo proyecto desde una variedad de orígenes. Por ejemplo, desde otro proyecto, en productos de Affinity, o desde imágenes copiadas o capturadas. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí el loro. Vamos acá. Vamos a decirle copiar. Volvemos aquí al más. Y vamos a decirle nuevo desde el portapapeles. Y tenemos nuestro loro. Este creará un nuevo documento dimensionado por el objeto vectorial. Y aquí tenemos nuestro loro con un ajuste que tenía en el anterior. Ahora vamos a copiar uno de píxeles. Vamos a copiar el fondo. Seleccionamos. Hacemos copiar. Y vamos a crear un nuevo desde el portapapeles. Y como ven, pegó los píxeles en un nuevo documento. Y por último, podemos también copiar una imagen desde nuestros archivos. Vamos a seleccionar una imagen. Por ejemplo, uno de estos árboles. Aquí vamos a decirle copiar. Volvemos aquí a crear desde el portapapeles. Y tenemos nuestra imagen. Y este pues crea una capa de imagen a partir de los datos copiados. Y continuamos con el de plantillas de documentos. Yo puedo crear una plantilla. Por ejemplo, esta. Es decirle acá. Y aquí hay una opción que dice exportar como plantilla. Yo ya tengo una plantilla exportada. Entonces vamos aquí a seleccionar nuevo a partir de plantilla. Y aquí tengo ejemplo plantilla. Y aquí ya puedo empezar a crear mi documento a partir de una plantilla creada anteriormente. Digamos que aquí ya tengo definido el tipo de letra que va a ir en el título. El tipo de letra y tamaño que va a ir en la parte inferior. Es decir, que contienen estilos de texto, gráficos, diseños, que son reutilizables. Lo que nos proporciona un archivo listo para usar desde el momento en que lo abrir. La siguiente es abrir desde nube o importar desde nube. La diferencia es que abrirlo, la clave es que mantiene su ubicación original y se sobrescribe al guardar. En cambio al importarlo, este siempre realiza una copia de la imagen o el documento original y lo cargo como un documento nuevo. Por ejemplo, abrirlo desde nube. Yo tengo este diseño ya guardado. Entonces voy a abrirlo. Y yo puedo hacerle cambios. Vamos aquí a la persona pixel y vamos a pintar. Y van a ver que cuando vaya a la parte principal, esta es la que ya tengo guardada anteriormente. Es decir, que no me crea uno nuevo. En cambio, si yo le digo importar desde nube al mismo archivo. Y tenemos un archivo totalmente nuevo. Es decir, que si salgo a la parte principal, lo tengo acá en la parte inicial porque es totalmente nuevo. El que tengo acá guardado no me lo va a tocar. Adicional de esta diferencia de los dos, se comportan igual. Se puede acceder a imágenes desde el almacenamiento local o de nube. Aquí hay algo que recalcar y es que al abrir una imagen, por ejemplo esta, la capa aparecerá bloqueada de forma predeterminada. Como ven, si ven que tienen como unas equisitas. Quiere decir que la capa está bloqueada. Tengo que ir aquí a mis capas y seleccionar este candadito para desbloquear. Y ya puedo hacer configuraciones. Y por último tenemos el de importar desde foto. Que aquí nos va a aparecer todas las fotos que tengamos en nuestra galería. Y el siguiente que es proyecto nuevo. Permite crear carpetas de nuestro espacio de trabajo de Frente y Sernet. Para ordenar nuestros diseños y poder encontrarlos fácilmente. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que se llama Ejemplo. Y acá que está al final. Y aquí yo puedo guardar todos mis proyectos que sean parte de Ejemplo. Y un tip adicional es que desde afuera puedo seleccionar por un momento y me van a aparecer varias imágenes que he estado trabajando y entrar directamente a ellas. Y listo chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre esta herramienta. Y recuerda, si tienes alguna duda me la puedes escribir aquí en los comentarios que yo estaré muy pendiente. Y no siendo más, me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.